Ya se concretó el traspaso de la propiedad que donó la Municipalidad de Pérez Celedón al Movimiento de Vida Independiente, ubicado en Barrio Los Ángeles. La firma se logró con el alcalde Jeffrey Montoya y la presidenta de la agrupación Wendy Barrantes. En este terreno se llevó a cabo la construcción del Centro Morfo, que ya tiene dos años. En agosto del 2018, con la firma del presidente de la República, Carlos Alvarado, en una gira al Cantón, se concluyó el proceso de aprobación del proyecto ley que autorizaba al municipio para la donación. Se trata del primer Centro de Vida Independiente de Latinoamérica, que sirve para impulsar el trabajo y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de nuestro país. La obra se construyó con la donación que recibieron de 40 millones de colones por parte de la Embajada de Japón. El movimiento en Pérez Celedón es pionero y ya se está replicando sus acciones en otras partes del país y también fuera de nuestras fronteras. El movimiento en Pérez Celedón es pionero y ya se está replicando sus acciones en otras partes del país.